La comarca del Bajo Aragón ya tiene presupuesto para el ejercicio 2019 que se sitúa en los 3,4 millones de euros. Las cuentas salieron adelante gracias a los votos a favor de PSOE, PAR y PP. En contra votó el grupo de ganar. El equipo de gobierno formado por PSOE y PAR destacó que el 47% del presupuesto se destinará a acciones sociales, lo que incluye un servicio de guardia para atender casos de urgencia y subvenciones a asociaciones relacionadas con esta área, entre otras novedades. Ya ha dicho que había cuatro puntos muy importantes, que sobre todo se ha apostado por la acción social. El convenio que se ha firmado ya con el gobierno de Aragón es muy importante, se van a contratar cinco personas. Y luego la creación de una brigada con seis personas más, es la creación de 11 puestos de trabajo, que yo creo que en pequeña cantidad, pero es muy importante. La brigada hace una labor importantísima en los pueblos pequeños para ayudar a mantener limpios los jardines, las calles, hacer pequeñas obras. Es una petición de los alcaldes de pueblos pequeños, con lo cual estoy muy contento que se haya aprobado esto. Y luego, pues lo de ayuda a domicilio, se van a contratar, lo que he dicho, cinco personas, dos y media de ayuda a domicilio directamente. Se van a hacer 3.000 euros, 3.000 horas, perdón, para usuarios que son muy necesarias. Nos gustaría mucho más, pero desgraciadamente la ley de contratación no nos deja contratar más. Por su parte, el portavoz del PAR, Antonio Pérez, señaló que son unas cuentas equilibradas y exponía de esta manera su razonamiento para apoyarlas. Y el conseguir que 31 consejeros de los 35 que hay en el Pleno voten a favor de estos presupuestos, pues yo creo que da muestra de que es un proyecto sólido, que cuenta con la gente del territorio, con las demandas, y que se han tenido en cuenta las aportaciones de los grupos, claro, todas aquellas que hemos considerado que estaban dentro de lo razonable. Yo creo que el equilibrio lo encontramos cuando vemos que la mayoría de las demandas de las personas del territorio son cubiertas con los servicios de la Comarca del Bajo Aragón, en lo que se destina una gran cantidad de dinero, que se mejora la recogida selectiva, que se mejoran las recogidas de residuos, que se llevan todas sus competencias a cabo, y que no hay una carencia grande en ninguno de los aspectos que sean competencia nuestra que quede en medio de manifiesto, como en otras comarcas sucede. José Miguel Zelma, portavoz de los populares, también razonó de esta manera su apoyo a los presupuestos. Nosotros este año presentamos unas enmiendas que entendíamos que eran factibles, entendíamos que otros años presentábamos también, por ejemplo, el sueldo del vicepresidente, pero este año, en las condiciones de que el presidente aceptó el renunciar a su sueldo, consideramos que eso ya estaba perfectamente susanao, y las enmiendas que presentamos, principalmente la de ayuda a emprendedores, que creo que con la que está cayendo la zona central térmica, etc., pues pienso que son cosas necesarias para la comarca, pues bueno, nos motivó el llevarlo adelante y, por supuesto, aprobarlo. Ganar votó en contra y lo hizo, esgrimiendo los siguientes argumentos. Claro, presentamos enmiendas por valor de más de 142.000 euros, y si no se han aceptado, 2.000, o sea que casi un 99% no han sido aceptadas, por lo que era fácil saber que el sentido de nuestro voto iba a ser negativo. Nosotros siempre hemos apostado desde el comienzo de la legislatura por reducir el gasto político, creemos que es desmesurado y preferimos que ese dinero vaya a invertirlo en servicios y en proyectos que afecten directamente a toda la ciudadanía del Bajo Aragón. Apostábamos por incrementar el gasto en servicios sociales, por reforzar el personal para disminuir la lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio, en atender proyectos relacionados con el medioambiente, que es un área que está completamente abandonada por el equipo de gobierno, por apostar este año fuerte por la promoción cultural con un servicio de biblioteca itinerante para poder llegar a los pequeños municipios que no tienen esos espacios, y bueno, en definitiva, pues eso, 142.000 de subveniendas que no han sido atendidas. Estas cuentas entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2019.